Gracias, televidentes. Siente, habla como habla Televisión Digital. Me encuentro exactamente en la región sanitaria de salud del departamento de Intibucá. Rápidamente converso con el doctor Giovanni Cardona, ya que se dio lo que es un caso de dengue en el departamento de Intibucá, donde una joven de aproximadamente 19 años de edad ha muerto supuestamente por esta causa, doctor. Sí, bueno, para que la población sepa, nosotros aquí en el departamento de Intibucá, en la epidemia del 2019, pues nosotros prácticamente no tuvimos, solo tuvimos 5 casos de dengue grave, tuvimos más de 350 casos, no tuvimos ninguna muerte, fuimos el único departamento que no tuvimos muertes por dengue. En este caso, pues sí, supuestamente, bueno, tenemos una paciente de 19 años, la cual fue referida de la clínica materno-infantil de Jesús de Otoro, la cual fue manejada en una clínica privada. Ya una vez que la paciente presentó signos graves, llegó a la clínica materno-infantil de donde fue referida a las 8 de la noche el día sábado. Lastimadamente, la paciente llegó descompensada con un choque hipovolémico y la paciente tenía ya sangrados fuertes, tenía muy bajas las plaquetas y tenía un hemogramo muy bajo. Entonces, la paciente, pues, se diagnostica, aparte de eso, tenía problemas hepáticos, tenía una ictericia y se diagnostica como un problema, un síndrome hepático agudo y o versus dengue grave. Por lo cual, la paciente se considera como sospechosa por una muerte por dengue grave, lo cual nosotros ya se les hizo la serología respectiva. Está pendiente de los resultados para la certificación del caso por nivel central, ¿verdad? Que ahí es donde certifican si la muerte fue por dengue o por otra causa, por otra patología que pudo haber presentado la paciente. Están trabajando ustedes en una mesa de este sector del departamento de Intibucay. De igual manera, hacerle la recomendación al pueblo intibucano, al pueblo hondonío también, que tienen que limpiar sus pilas, tienen que limpiar sus solares, que no haya agua ni nada de esto, para que no se siga propagando el dengue, que se puede decir que es la primera causa de dengue, de muerte en este departamento de Intibucay. Sí, nosotros estamos intensificando todas las actividades de campo, ¿verdad? Destrucción de criaderos, seguimiento de las ordenanzas municipales, también este lavado de pilas, un lavado semanalmente de pilas para evitar que el ciclo biológico del vector siga produciéndose a nivel de las pilas, ¿verdad? También de las canaletas, principalmente en Jesús de Otoro, una zona muy caliente, que es un sector del valle. Entonces, para evitar que el ciclo del vector siga produciéndose. Nosotros no habíamos tenido ninguna muerte por dengue en este sector. La mayoría de los casos que se nos han presentado, ahorita solo tenemos 18 casos reportados al departamento de Intibucay, de los cuales 12 casos son del sector de Jesús de Otoro. Y esos son importados, puede ser que esta joven, según la vigilancia epidemiológica, no había salido de Jesús de Otoro. Posiblemente ella se contagió con alguien que había venido del sector norte de nuestro país. Entonces, nosotros debemos de seguir con las actividades de saneamiento ambiental, higiene de todas las viviendas, y continuar con todas las medidas de prevención para evitar el contagio. Nosotros, precisamente la semana pasada, hicimos ya un ciclo de rociado para evitar la alta incidencia que teníamos del vector. La incidencia de infestación ha sido bajo, menos del 1%, así es que se ha estado controlando lo que es el vector. Sin embargo, mañana, debido a este evento que hemos tenido, nos vamos a reunir con la mesa intersectorial, invitando a las Fuerzas Vivas con apoyo de la Corporación Municipal y todas las ONG que están en el sector para darle seguimiento y verificar en campo cómo estamos de verdad en linda infestación y seguir eliminando el vector que es tramisor de la enfermedad del dengue. Bueno, fueron las palabras del doctor Giovanni Cardona. Y de igual manera, no espere que lleguen las personas de la región de salud a fumigar sus casas, sino que ustedes de su pila, lávela cada semana. Si tienen botes con agua en sus solares, trate de que no haya agua. Haga la untadita ahí en su casa para poder contrarrestar el dengue y seguir evitando estas muertes que no queremos lamentar en esta zona del departamento de Intibuca. Así que hacer las recomendaciones posibles, ya hay un caso de muerte por dengue grave en este departamento de Intibuca. Repito, no espere que lleguen las autoridades, sino que ustedes de su casa prevengan lo que es la propagación de este dengue. Eso es lo que puedo informar a esta hora del día. Rápidamente, retorno con ustedes. Hasta los estudios. Gracias, Charlie Pineda, por esta información.